Hola mis cookies y bienvenidas un día más a este vuestro canal Hoy estoy en un fondo diferente al que estáis acostumbradas Estoy en otro lado de la habitación Y es que hoy he decidido hacer un vídeo que la verdad es que estoy viendo mucho por YouTube Y me gusta muchísimo ver y os lo he preguntado por las redes sociales Si os apetecía hacer un vídeo de suposiciones sobre mí Últimamente me estoy dando cuenta que las redes sociales se están basando en hacer cosas para llamar la atención Y conseguir más y más y más y más y más visitas Y no se centran en ningún momento o casi en ningún momento en la parte más humana Entonces he decidido hacer este vídeo pero no como otros muchos que los he visto como muy explosivos, muy exagerados Sino más de tomarte un tiempo, estar juntos y hablar Como si estuvieras hablando con una amiga He visto algunos vídeos de estos que son muy tranquilos Como por ejemplo el de Sara Sabaté, el de Silvia Muñoz Morales Y me ha relajado muchísimo y me apetecía hacer un vídeo en este canal que fuera de este estilo Que pudiera expresarme, que es una cosa que me cuesta muchísimo Y que fuera más bien tranquilo Así que sin más relación, empezamos con el vídeo Quería deciros sobre todo que para mí esto va a ser difícil Porque no sé, va a ser gracioso Pero al mismo tiempo va a ser difícil porque voy a tener que expresar muchas cosas Y se me da muy mal expresar mis sentimientos No soy de bien He de decir que me habéis dejado un montón de suposiciones Primera suposición Pues yo creo que sí Que soy una persona bastante responsable Y no puedo estar fuera de mi casa Y estar pensando en las cosas que tengo que hacer en casa O al contrario O sea, no puedo estar en casa pensando en las cosas que tengo que hacer fuera No sé, es como que soy muy responsable Pero a veces me paso A veces me paso de responsable El tema estudios y demás también me considero responsable No digo que sea la persona que lo lleva todo al día A caja tabla y tal Porque no Pero sí que soy muy responsable Y me siento siempre muy mal conmigo misma A veces me paso un poco conmigo misma Y me exijo más de lo que realmente puedo hacer Segunda suposición No eres muy romántica pero sí detallista Pues totalmente cierto La verdad es que pidiendo todas estas suposiciones por las redes Me he quedado flipando en lo muchísimo Que llegáis a conocer una persona a través de una pantalla Porque es que muchas de las cosas que habéis dicho son totalmente ciertas Y esta es muy cierta No soy una persona muy romántica Sí que me gusta A ver, a ver, voy a intentar explicarlo Sí que me gustan los detalles románticos Porque sí me gustan Pero no soy extremadamente romántica No soy muy pegada Sí que es verdad que a veces necesito Ese momento de momentos empalagosos Que a veces lo piensas y dices Pero de esos momentos a veces los necesito Pero no son muchas veces Yo creo que esto depende un poco de lo que consideréis romántico Porque a ver, si romántico se considera Que te están diciendo todo el tiempo Lo mucho que te quieren y demás No, eso no Porque es que me supera Pero hay cosas románticas que yo creo que sí me gustan No sé, algún detalle y demás Pero sí que es verdad que yo soy más bien detallista O sea, no, si te tengo que hacer Si estoy con una persona Más que detalles románticos Seré más de detalles Pero de detalles románticos Yo creo que no Porque es que no me salen Es que no sé cuáles son Sueles estar de mal humor en general Falso Yo creo que en general falso Yo no estoy casi nunca de mal humor Obviamente tengo mis días malos Y hay momentos de no me soporto ni yo misma Pero por lo general Yo creo que soy una persona Que casi nunca está de mal humor Siempre intento Aunque esté de mal humor Intento no mostrar mi mal humor Eres alegre pero muchas veces Finges la felicidad para no hacer daño Totalmente cierto O sea, yo soy una persona Normalmente alegre O sea, no tengo No estoy normalmente triste Obviamente tengo mis momentos tristes Y mis épocas mejores y peores Pero bueno, creo que como todo el mundo Pero jamás, jamás Voy a expresar hacia los demás Mi tristeza Soy una persona que prefiere No mostrar sus sentimientos Ya tienes que tener muchísima Muchísima confianza conmigo Para que te enteres de mis sentimientos O sea, no soy capaz de expresar Los sentimientos que tengo Y si estoy triste o no No lo vas a notar Porque yo siempre voy a intentar expresar O intentar transmitir Mi mejor versión ¿Pareces tenerlo todo bajo control? Pues a ver Soy una persona un poco Obsesiva, compulsiva en el orden A la hora de tener Todas mis cosas bajo control No organizada Lo que viene siendo Organizada Las cosas Porque eso, ¿no? Es decir Lo que viene siendo material Organizado, poco Pero necesito tenerlo todo bajo control Pero ha llegado un momento en mi vida En el que me he dado cuenta De que no puede ser O sea, me preocupaba más Por las cosas que estaban por venir Que por las cosas que estaban pasando Realmente en ese momento Entonces He decidido como cambiar el chip Y yo sé que esto es difícil Porque mucha gente cuando se lo comento Es como ¿Cómo lo has hecho? Pues con mucha fuerza de voluntad Intentando no preocuparte Tanto por lo que venga Sino por lo que tienes Y intentando dejar de tener Todo bajo control Y que todo tenga que pasar Como tú tienes previsto que pase Porque muchas veces La gran mayoría de veces Esto no es posible Y hay que aceptar Que esto no sea posible Y no pasa nada Eres muy reservada Con tu vida privada Cariñosa y amable Tierna y buena para los estudios Bueno, pues Sí que es verdad Que soy una persona muy reservada Con lo que tiene que ver Con mi vida privada Es decir Pero para mí Es decir Tanto a la hora de exponerlo En las redes sociales Sobre todo Pero también A la hora de Mi familia O sea Por una parte Mi familia No sabe Qué hago con mi vida privada Socialmente hablando Y mis amigos No saben Lo que hago Con mi vida privada Familiar No sé si me entendéis Es como que me gusta mucho Separar las dos cosas O sea No me gusta juntar Familia con amigos Ni amigos con familia Soy una persona que Prefiero guardárselo todo O sea Las cosas que hace O deja de hacer Son privadas Totalmente Y no me gusta Que nadie sepa Lo que hago Dejo de hacer Es una cosa que Que nunca había gustado Y no lo soporto Este también me gusta Un montón Porque es como que Me conocéis muchísimo Y es Pareces una chica tímida Cuando conoces a alguien Pero cuando ya la conoces Eres muy abierta Esto es totalmente cierto Quiero decir que es Incluso malo Soy una persona muy tímida Muy 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 tímida No es que Me cuesta hablar con la gente Es decir Si yo conozco a alguien nuevo Voy a estar Super feliz de la vida Y hablando con esa persona Pero si me caéis mal De primera vista Me va a gustar muchísimo Parecer que me caéis bien ¿Sabes? O sea Si me caéis mal Me caéis mal Y punto Luego me puedes caer bien Pero si de primera vez Me caéis mal Yo no sé fingir Que caigo bien No sé si lo entiendo O sea Como que no sé fingir Algo que no siento Soy muy transparente En cuanto a lo de que Soy muy abierta Cuando conozco a esa persona Es muy cierto Y no sé Como lo habéis adivinado Pero sí O sea Demasiado Y ahora yo no lo soy tanto Porque O sea Lo he pasado realmente mal Porque me abro demasiado pronto A la persona O sea Cojo Cariño Se diría O No sé Como que Doy todo de mí Cuando veo Que va bien Y a lo mejor La que piensa que va bien Soy solo yo Y la otra persona No piensa eso O no Siente lo mismo Y me he dado muchas veces Contra la pared Con esto Me han hecho mucho daño Mucho 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 Daño No digo que sea malo Dar todo de ti Y abrir Tu corazón No digo solamente En el lado amoroso También hablo de amigos Y demás No es malo Pero es malo Si lo haces Tan rápido Entonces esto Por una parte Es cierto Porque siempre ha sido así Pero ahora mismo Intento que no sea así Y a veces soy un poco fría Porque Intento que no llegue ese momento Y cuando está a punto de llegar Y yo no uso que va a llegar ese momento Intento evitarlo Porque me da muchísimo miedo Que me vuelva a pasar lo mismo que me ha pasado siempre A ver Es que esto es un poco difícil de explicar Esto es como abrirse un poco en canal Y a mí abrirme en canal Me cuesta Es una forma de entregarte a esa persona Y hacer todo lo que puedes por esa persona Y ser la mejor versión de ti misma Pero quizás a esa persona no le importes Absolutamente nada Cuando te das cuenta de eso Es cuando Tú Ya has abierto tu corazón A esa persona Y te la has clavado por detrás Y te duele mucho Y hay que aprender a vivir con ello Y cambiar un poco Porque No podemos permitir Que nos hagan daño siempre Por el hecho de tú Abrirte Y dar lo mejor de ti Porque no O sea No es justo Tú estás siendo La mejor versión de ti misma Para recibir Solo dolor Y a lo mejor la otra persona No lo está haciendo a propósito Porque no No es consciente De lo que está haciendo O si lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Pero a ti Y no te hace daño Entonces Esto a mí me ha hecho ser un poco más fría Y no Encariñarme Yo creo que sería la palabra tan pronto de una persona Me estoy poniendo un poco profunda Lo siento Esto me ha hecho mucha gracia y es Supongo que trabajas y por eso tienes dinero A ver Yo trabajo Aunque no lo parezca De YouTube Es decir No es que yo con YouTube Y las redes sociales Me pueda independizar Porque no No gano para eso Pero Actualmente Desde hace unos meses Ya es Mi trabajo Yo si no estuviera ganando dinero con YouTube Estaría trabajando en otras cosas Estaría haciendo otras cosas Como he hecho otras veces Trabajar en tiendas Trabajar De cualquier otro tipo de trabajo Más tipo temporal Pero Decidí sobre verano Tomarme esto muy muy en serio Y Y lo estoy llevando A rajatabla Y sí Ahora mismo es mi trabajo Es decir No es que pueda vivir de ello Pero sí que tengo mis ingresos Para poder Permitirme Mis caprichos Y Hacer Las cosas Salir con amigos No sé Ese tipo de cosas Como buena Pistiana Supongo que es Pistis ¿No? Lloras por todo Pues a ver Soy una persona muy sensible Muy sensible Todo lo acepta Ahora menos Porque con el tema de YouTube Parece que no Pero he aprendido muchísimo A aceptar mis críticas Yo La adolescencia La época de instituto La pasé Muy mal Fue una de mis peores Épocas de mi vida O sea No oraría nunca jamás a ella Lo pasé fatal Durante mi época de instituto Como soy una persona tan sensible Todo lo que le pasaba Era un mundo Un mundo Pero que me hacía Mis problemas Más grandes De lo que era Y lo de llorar Y lo de llorar por todo Pues en parte sí Y en parte no O sea Jamás Yo diría que Como mucho Tres personas en mi vida Me han visto llorar De verdad Porque jamás Jamás Voy a llorar Delante de nadie O sea No No Ya tengo que estar yo Realmente mal Para que me vean llorar De verdad Una cosa es que me vean llorar Porque ha pasado Yo que sé Algo O estoy viendo una película Y me he hecho llorar Eso sí Pero llorar Por sentimiento Pero no lloro por todo Soy una persona Que antes lloraba por todo Y ahora como que No llora tanto O sea No soy muy fan De llorar Y yo creo que eso es malo Porque llorar Te hace liberarte De muchas cosas Y a veces Me gustaría poder llorar Más de lo que lloro Pero No soy capaz O sea No soy capaz De llorar No lo sé No sé por qué Pero no puedo Expresarme No puedo Liberarme llorando No sé hacer eso Eres una chica muy madura Para tu juventud Transmites alegría Y buen equilibrio emocional Bueno A ver Esto siempre me lo han dicho Y es que He dicho que parezco Más mayor De lo que soy Muchas veces no lo sabéis Pero yo tengo 20 años Voy a cumplir 21 El 17 de marzo Y siempre Siempre Me han Me han echado Más años De los que tengo No físicamente Por favor Quiero mantenerme joven Un poco más Pero si a la hora De hablar conmigo Siempre me han tomado Como más madura Más mayor De lo que soy Y esto Un poco ligado A la vida Es decir Yo he tenido que Madurar Y no voy a empezar A contar mis problemas Y todo eso Porque yo creo que Todo el mundo Tiene sus problemas Personales Pero Las cosas que me han ido pasando Me han hecho Ser más Madura Madurar un poco Más rápido Que el resto De personas Entonces Por ese lado Pues sí Y yo creo que siempre Ha sido así Es decir Desde que tengo Unos 15 años Siempre me he sentido Rodeada de gente Muy mañaca Muy muy mañaca Ha sido complicado Este tema Porque es complicado A la hora de No sé Que muchas veces Afrontar La madurez Antes de tiempo No es tan fácil No lo he hecho Nunca conscientemente O sea No he afrontado Mi madurez De forma consciente Sino que ha pasado Y ya está Supongo que piensas Mucho en el futuro O al menos Tienes claras Las metas Que quieres cumplir De aquí A unos años Esto la verdad Es que En parte es verdad Y en parte Es mentira Antes sí Antes siempre Estaba pensando En el futuro Las cosas que quería hacer Las cosas que quería conseguir Y demás Y ahora me he decidido Centrar más En el presente Y olvidarme tanto Del futuro Esto me lo he dicho muchísimo Y es Creo que eres una chica Bastante independiente Organizada Pero que se estresa Muy rápido Eres súper independiente Veo que haces vida en casa Pero sola Entre comillas A tu ritmo Totalmente cierto Es decir Soy una persona Súper independiente No me gusta depender De nadie Ni de nada Para poder hacer las cosas Yo me valgo Por mí misma Y siempre he intentado Buscar cosas Para no tener que depender De absolutamente nadie Obviamente Soy dependiente Económicamente Hablando En gran parte De mi familia Porque Pues eso Vivo en casa De mi madre Y sí A pesar de vivir En casa de mi madre Y no vivir sola Me considero Muy independiente O sea Necesito Esa independencia El momento En el que vea Que me siento Controlada O que me siento Que dependo De alguien Me agobio Con eso Respondo A lo que me estreso Muy rápido Sí Me estreso Con mucha facilidad Pero muchísima Y eso sí que se me nota Es decir Es una cosa Que no puedo ocultar Cuando estoy estresada Se nota Que estoy estresada Esto me lo he dicho Muchísimo Me hace mucha gracia Y es que Parezco natural Pero que Pensabais Que era estirada O que Al principio Os parecí muy Pija Estirada Y demás Y luego Os encantaba No sé Esto me lo he dicho muchísimo Y esto me pasa En mi vida Diaria Cuando conozco Gente nueva La primera impresión Es caer mal No suelo caer bien De primeras O sea Nunca Jamás Soy una persona Que le cuesta mucho Socializar Y Y no me Gusta O sea No es que no me gusta Conocer gente nueva Es que Me agobia mucho Conocer gente nueva O sea Voy a poner un ejemplo Que me vais a entender Perfectamente Estás con unas amigas Y de repente Aparecen amigas De tus amigas O alguien te invita A tomar un café Y de repente Cuando llegas No está solamente Esa persona Sino que hay más personas Bueno pues A mí eso Me agobia A nivel Si este es el nivel De agobio Que yo puedo llegar A tener en mi día a día Este estaría por aquí O sea Me agobia muchísimo El hecho de conocer Gente nueva Me ha pasado muchas veces De No sé De empezarme salir A algún lado Me digan Vente Y yo Vale ¿Con quién estás? Y ya me dan La lista de personas Que a lo mejor Ni conozco Pero solamente Porque ya hay Más de tres personas Que no conozco Yo ya no puedo ir O sea Yo no puedo Porque es que Es imposible Para mí ir O sea Me agobio muchísimo Y voy a estar fatal O sea Me voy a poner O sea Es que esto Es muy difícil De que lo entendáis Porque Si no eres así Yo sé que es difícil De entender Pero Para mí es muy complicado Ir a un sitio Donde no conozco Absolutamente A nadie Vale Puedo conocer a la persona A una persona A la persona que me he invitado Pero el resto ¿Qué? ¿Yo qué hago allí? Es que no Es que Es que no O sea No puedo O sea De verdad Que sois Súper 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 graciosas Pareces muy santa Y muy tranquila Pero se nota que tienes Algún toque picante Yo creo que es cierto Pienso que te cuesta Socializar Y no te gustan Los grupos grandes Esto lo he dicho antes Es muy cierto Eres muy extrovertida Atrevida Y abierta Con la gente Falso No soy Nada Extrovertida Soy totalmente Introvertida Y atrevida No soy Nada atrevida O sea Me cuesta mucho Y tienen que ser Las otras personas Que me hagan a mí Atreverme Porque Me cuesta Que tienes una vida perfecta Totalmente falso Yo creo que nadie Tiene una vida perfecta Otra cosa es lo que tú Veas a través de la pantalla O te quieran hacer ver Pero nadie Tiene una vida perfecta Absolutamente nadie Y yo no soy una de ellas Eres una persona Súper constante En todo lo que haces E intentas superarte A ti misma Totalmente cierto Soy una persona Súper constante Cuando quiere conseguir algo Me machaco muchísimo Y muchas veces En cuanto a lo de Superarme a mí misma Me supero A mí misma Es decir A veces me paso De intentar superarme a mí misma Y me hago daño a mí misma Porque No sé Cuál es el límite Muchas veces Sobrepaso Es el límite Y Y es malo Tanto para mí Como para la gente Que me rodea Es una cosa Que estoy intentando cambiar Con los años Y yo creo que estoy haciendo Grandes avances Pero Pero sí Totalmente cierto Eres más de Manta Netflix Que de ir de fiesta Bueno Totalmente cierto O sea Esto me conocéis Madre mía La verdad es que yo soy Pero cero Fiestera Cero No me gusta Absolutamente Nada Salir de fiesta Obviamente Alguna vez he salido Y salgo Y seguiré saliendo Y cuando salgo Es cuando quiero Obviamente A mí nadie me obliga Pero si me pones a elegir Entre fiesta Manta con palomitas Y Netflix Obviamente escogería este Eres muy maniática Pero ahora muchísimo menos O sea Yo tenía un nivel De manías Exagerado Pero exagerado Exagerado A nivel Que era un poco Estar un poco loca Y la gente Que me rodeaba Era Lalia Te estás pasando Un poco de maniática Empezamos a no soportarte Ahora ya no soy tan maniática No tengo tantas manías Pero por ejemplo Para ponernos un ejemplo No soportaba ver arrugas En las mantas En el sofá Si me metía en mi cama Y había una arruga Vamos Era exagerado No podía con algunos tipos De materiales A la hora de comer Por ejemplo El vaso No podía ser de plástico No podía ser De un material áspero Si no tenía que ser suave Bueno Tenía muchas Muchas manías Ahora no tengo tantas Esas manías Por ejemplo Las que os acabo de comentar Han desaparecido Ya no están He luchado contra ellas Vale Esto me hace muchísima gracia Y tengo que decirlo Porque es que Llega un punto que me cabrea Porque no es el primer mensaje Sino que hay muchos Y es Que tienes Bastante dinero Por lo que me han dicho Y se ve Lo de que Por lo que me han dicho Es lo que me hace gracia Porque no es la primera persona Que dice esto De por lo que me han dicho Tienes bastante dinero Por lo que me han dicho Eres familia rica Por lo que me han dicho Por lo que te han dicho ¿Quién? O sea Me pregunto si hay algún sitio En internet Que se basa En decir cosas sobre mí Porque hay veces Que me ha entrado La curiosidad De buscar Pero no lo he hecho Por mi bien No lo he hecho Lo de Por lo que me han dicho Es una cosa que De verdad No comprendo O sea ¿Quién te ha dicho? A ver si Es que realmente No conocéis Nada de mi vida Solamente lo que veis En las redes Y tampoco veis Tanto de mi vida Entonces no entiendo Lo de Por lo que me han dicho Y no No soy rica Ojalá Ojalá no En verdad no Porque el dinero Lo único que hace Es hacer daño Obviamente No vendía mal En algunas ocasiones Pero no Queridas No soy rica Ni vengo de una familia rica Ni nada Con el estilo Todo lo que hemos tenido En esta familia Ha sido currándoselo No los ha llovido del cielo Y han sido siempre Tanto mi padre Como mi madre Como mis abuelos Súper trabajadores Para conseguir Lo que tienen Y Y Y claro Pues no sé Básicamente Eso O sea Con esfuerzo Todo se consigue Esto me hace mucha gracia Eres un poco Borde Bueno A ver Yo no diría eso También me habéis dicho mucho Que me cabreo con mucha facilidad Totalmente falso O sea No me cabreo para nada Con facilidad O sea Me puedo picar Y demás Pero yo me refiero A cabrearme Enfadarme De esto Que estoy muy enfadada Y ahora tienes que hacer algo gordo Para que yo me enfade Pero es que eso me pasa Muy Muy poco Entonces Borde 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 Yo creo que no soy borde Quizás sea un poco sincera Y la sinceridad A veces parece un poco de borde Pero yo creo que No Pero Si lo soy Decídmelo Que no quiero serlo Eres Eres súper positiva Pero te comes la cabeza Cuando algo sale mal Sí Me como mucho la cabeza Pero a otro nivel O sea Yo estoy Rayadísima Siempre Todo lo que pasa en este mundo Todo lo que me pasa a mí Estoy Veinte siglos Dándole vueltas Y Andrea Mi amiga Andrea La pobre Todo lo que se traga Pobre chica Todo lo que se traga Porque si se traga Cada rayada de mi cabeza Que flipas Esto de verdad Es una cosa Que me hace Realmente darme cuenta Lo mucho que me llegáis a conocer Y es Te preocupas mucho por los demás Y eres muy buena persona Y amiga A ver No me gusta tirarme flores a mí misma Porque no sé si soy muy buena persona Soy buena persona Pero no sé No sé si muy El muy no sé Pero sí que es verdad Que me preocupo mucho por los demás Aunque a veces no lo parezca Yo cuando llego a mi casa Después Yo que sé De haber estado con alguien O lo que sea De esto que quedas con una persona Y te cuentas sus problemas No se acabe ahí para mí Yo cuando llego a mi casa Estoy constantemente pensando En qué podemos hacer Para que esa persona Se sienta mejor Pero Muchas veces No sé demostrarlo O sea Muchas veces Está constantemente En mi cabeza Pero no sé Expresar Eso No sé si me entendéis Siento que me estoy expresando fatal En este vídeo De verdad Lo siento ¿Quiere ser madre Más bien tarde? Pues falso La verdad es que quiero ser Madre más bien pronto Sobre los 27 28 Incluso si La vida me lo permite Antes Pero Sí Esa mide Vale Vamos a buscar La última suposición A ver Una interesante Que eres muy apegada A tu familia Y te costaría vivir Lejos de ellos Pues a ver Esto es falso Sí que es verdad Que soy una persona Que es muy familiar Y le gustan mucho Los franes familiares Y demás Pero no soy una persona Apegada a ellos Soy una persona Totalmente despegada Es más Siempre me han dicho eso Siempre Todo el mundo Me ha dicho Que soy una persona Muy despegada Y lo soy Soy una persona Súper despegada Es que no sé Cómo explicar esto Porque es muy raro Y no quiero que penséis Que soy un trocito De hielo Y que no tengo Sentimientos hacia ellos Porque es que no sé Cómo explicarlo Obviamente Que si estoy lejos Voy a echarlos de menos Voy a venir a visitarlos Y demás Eso me encanta Pero creo que no se me haría Tan duro Irme Y bueno mis cookies Creo que Me he expresado Lo mejor que he podido Espero que me hayáis entendido Y que no hayáis Malinterpretado Nada Dejadme en comentarios Lo que pensáis Pero bueno Yo espero que os haya gustado Me ha costado Me ha costado un poco Hacer este vídeo Porque Me cuesta mucho Expresarme Y me cuesta mucho Pensar Que ahora más gente Va a saber lo que yo pienso ¿Sabéis? O sea Eso es una cosa que me cuesta Creo que soy una persona Un tanto especial Un poco de Kismikis Un poco todo Pero bueno Las cosas malas No son tan malas Muchas veces Y nada Os voy a mandar un beso gigante 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 Y nos vemos El próximo día Con un nuevo vídeo Adiós mis cookies Chau 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 Gracias por ver el video.